Juan Aljaraz, Tony Lozano Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo Estás escuchando una nueva sesión de Alex Celas Me siento en conseguir más de lo que ya tengo Sin valorar lo que la vida ya me da A tu lado Y ahora que te tengo tan lejos Reconozco los días He llorado como un niño Quiero ver las luces son cuando esperado Y le he quitado, le he sumado Su mejor sonrisa el tiempo va a pasear No me he gozado, enseñarte a mi lado No me sé que el día de hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y aunque di la vuelta al mundo no conozco una frontera Que los corazones rompandos no hay patria ni bandera Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara Su pirata navegando en los mares de tu vida No quiero dejar de pensar en ti No puedo dejar de soñar contigo Dime qué hago Dime qué hago si no estás aquí Te necesito como el aire que respira Como un niño Quiero ver las luces son cuando esperado Y le he quitado De su mano Su mejor sonrisa el tiempo va a pasear No me he cansado Soñarte a mi lado Debe ser que el día de hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tony lo saludó Y he llorado como un niño por vivir sin tu cariño Y no saberlo valorar Y no saberlo valorar Aunque no se para el camino y no haya vuelta atrás Sigo creyendo que el destino nos volverá a encontrar Y ahora viendo tus fotos Entre corazones rotos y cartas con fechas de caducidad Tanto amor en tan poco Y yo te pido por favor que vuelvas Y quiero volverlo a enfrentar Como un niño Quiero ver las luces son cuando esperado Y le he quitado De su mano Su mejor sonrisa el tiempo va a pasear No me he cansado Soñarte a mi lado Debe ser que el día de hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo